Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de la AMB? Espero tengan un lindo y excelente día. Yo soy Ana y formo parte del equipo de servicio mundial de la Asociación Mexicana de Diabetes. El día de hoy les traigo un video con información muy valiosa para todas las personas que como yo vivimos con diabetes. Como lo dice el título, hoy les enseñaré la técnica adecuada para la medición de glucosa capilar. Espero y les guste el video. Vamos a lavar muy bien nuestras manos para así eliminar cualquier resto de suciedad o agente que pudiera alterar la medición de nuestra glucosa. En este paso, me lavaré las manos con la técnica adecuada que en enfermería la llamamos lavado de manos clínico. Si te gustaría saber cómo es un correcto de lavado de manos, pon un comentario o dale me gusta. Y déjanos saber si te gustaría que realicemos un video mostrando esta técnica, la cual es fundamental en estos momentos que estamos viviendo de pandemia. Con nuestras manos ya limpias, vamos a quitar el exceso de humedad para evitar que la sangre se pueda diluir con el agua. Y esto nos pueda dar cifras inferiores a las reales. Muy bien, ahora sí, después del paso 1 y 2, vamos a realizar nuestra toma de glucosa. Y para esto, vamos a necesitar nuestro glucómetro, nuestras tiras reactivas, un lancetero y, por supuesto, una lanceta nuera. Colocamos la lanceta en nuestro lancetero. Escogemos el grado de profundidad adecuado para nuestras necesidades. En este caso, mi lancetero cuenta con 6 grados de profundidad para hacer nuestra punción. Yo siempre escojo entre el 1 o el 2 de profundidad porque mis dedos realmente no requieren más. Hacemos la carga, lo colocamos en un lado y ahora... Escogemos el dedo a puncionar. Las guías recomiendan que la punción sea en la parte lateral y no en el centro de la yema, que es más doloroso. También la punción deberá ser en los dedos medio, anular o menique. Esto porque el dedo pulgar e índice forman parte de nuestra pinza fina y, si puncionamos en estos dedos, puede llegar a ser molesto al realizar actividades que impliquen la pinza fina. Así que recuerda usar estos tres dedos. Una vez realizada la punción, vamos a presionar de la parte inferior del dedo hasta la punta, para así obtener la cantidad adecuada de sangre que necesitamos. Colocamos la gota de sangre y esperamos por unos segundos el resultado. Limpiamos nuestro dedo con un pedazo de papel o una torunda de algodón. Una vez obtenido nuestro resultado, retiramos la tira y la colocamos en un recipiente de plástico rígido o bien en el bote rojo destinado para desechos punzofortantes. Lo mismo haremos con la lanceta. En mi caso, el lancetero que yo uso tiene la función de eyección, que me evita tocar de nuevo la lanceta. Todo objeto punzofortante de uso médico deberá ser colocado en el mismo recipiente para desechos punzofortantes o bien un contenedor de plástico rígido. Teniendo nuestro resultado, registramos nuestra glucosa y hacemos los ajustes necesarios si es el caso. Recuerden que es muy importante seguir todos los pasos de la técnica correcta de la medición de glucosa capilar, para así obtener resultados precisos y confiables que nos ayuden a nuestro control y tratamiento de la diabetes. Cuéntanos en los comentarios si tu técnica de toma de glucosa es la adecuada o dinos bien cuáles son las alternativas que tú utilizas a la hora de la toma de tu glucosa. Y también compártenos fotos o tu experiencia al implementar estos pasos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho y no se olviden en compartir el video para que esta información llegue a muchísimas más personas. Nos vemos en el próximo video.